Los ángeles Los sentimientos, la vocal interna son las señales de nuestro ángel guardián, consejos que él nos da para protegernos del paso en falso. Dicen que una persona puede aprender a cómo hablar con su patrón espiritual, pero primero tienes que establecer la onda requerida por el ángel. La concentración máxima en el mundo interior es uno de los requisitos previos para el éxito en este tipo de adivinación. Entonces las predicciones realmente pueden convertirse en una de las herramientas mediante las cuales tu ángel guardián te da la información que requiera atención especial. Este tipo de adivinación no debe ser abusada, sino recurrir a él solo ocasionalmente, no más que una vez al día. La carta del ángel puede ser increíblemente precisa y darnos una guía reconfortable cuando más la necesitamos. Cree en tu intuición, cuando leas tus mensajes, tu primer instinto va a ser invariablemente el correcto. Empecemos pues a conectarnos con ellos a través de la energía, de la luz y la respiración. Recuerda, inhalar, exhalar el tiempo que sea necesario y si deseas parar el video está bien. También te recuerdo que estas triadas son atemporales. El momento que llegue a ti es tuyo el mensaje. Iniciamos pues con el nueve de varas. El paje de pentáculos. Y la reina de copas. Nuestra triada nos dice que el nueve representa el árbol de la vida. Me encanta, me encanta. Se considera el símbolo de la verdad. Es todo lo que corrige y purifica. Corresponde al arcano mayor del ermitaño. Y le corresponde la energía también de la luna. Mira la ilustración de nueve de varas. Hay un hombre con mirada incierta como esperando a sus enemigos. Pero está bien preparado. Tiene una vara en su mano y atrás enfila las otras ocho para cualquier eventualidad. Los nueve significa terminación de acontecimientos. La presencia de esta carta significa que ha existido un problema previo, pero que ya llega a su fin. Debes tener fe, mi cuervito, mi cuervita. Pues ya los tiempos difíciles han pasado. Han minguado. Como quien dice, rip. Se murieron. El paje de oros es el mensajero del dinero. Y de los asuntos prácticos se relaciona con los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capri. Por ahí anda alguno que te espía en redes sociales. Significa también asuntos inesperados que te generan gran riqueza. Predice un cobro de dinerito o un contrato nuevo laboral. Te muestra como una persona obstinada y práctica. Eso es bueno, porque el que persevera alcanza. La reina de copas es el agua del agua. Potencia los sentimientos, por lo que te aconseja estés mesurado o mesurada. Y atento, pues, se espera un éxito en lo sentimental. Ya tengas pareja o no, si no la tienes, vendrá. En general, predice éxito total. Representa a una mujer muy cálida. Tendrás buena compañía que te hará vibrar muy alto. En conclusión, mis amores, esta triada nos manda buenas vibraciones para lo laboral, el dinero y el amor. Todo en grupito. Tendrás buenas relaciones placenteras. Tendrás una época muy buena para fortalecer relaciones. En este momento, te sientes lleno de sabiduría, lo cual debes de compartir tu conocimiento y experiencias con otros. Ahora, los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.